Música Soy Ademir Antonio Berrocal Urriola, oriundo de Peronomé, soy músico de nacimiento. Ademir hace 12 años forma parte de la orquesta de Roberto Delgado, banda oficial de Rubén Bledes. La verdad que es la mayor experiencia que un músico pueda tener en el mundo. Es uno de los percusionistas más completos que tenemos aquí en Panamá. Toca conga, timbales, bongo, percusión brasileña, batería, o sea, es un percusionista muy versátil. Y siempre anda investigando y tratando de descubrir nuevas cosas y eso es lo que me gusta de él. Y cuando Rubén me pidió que armara la orquesta para acompañarlo en las giras, pensé en él de una vez para que tocara la batería. Y ha ido creciendo mucho a través de todos estos años. Lo que más nos ha impactado es participar en los discos que hemos grabado con el maestro Blake, que han sido merecedores de Grammy. Tengo 11 Grammy que he participado con mucho amor y cariño que le he metido esfuerzo. Esfuerzo y disciplina describen la carrera de este gran músico, que desde pequeño aprendió de los mejores. Vengo de familia de músicos. Mi padre era pianista y guitarrista también. Mi tío tocaba saxofón. El otro era percusionista. Desde los cuatro años empecé a estudiar flauta dulce en la Escuela Estelina Tejera de Música de Perónomé. Después de los ocho años comencé a estudiar trompeta, pero siempre toqué percusión. O sea, como allá no teníamos esa formación académica en la escuela, sino que era urbano, era popular de las calles. Y ya cuando me graduó que vengo a la ciudad de Panamá es que comienzo a estudiar la carrera de percusión clásica en el conservatorio. Y me gustaba ahí también donde estuviera tocando cualquier orquesta porque yo sentía eso y lo vivía. Y algunos músicos, yo pedía play, y yo quiero tocar. Y así me fui dando a conocer. En sus primeros años tocaba murga, tocaba en chivas parranderas, en hoteles. Tocó con los grandes exponentes de la música típica. Es uno de los fundadores de la Banda Raíces y Cultura, de la Orquesta Sociedad Anónima y cofundador de la Orquesta Yaré. Cada paso lo llevaría a su primera gran oportunidad. Fue cuando me invitaron un toque del grupo Tuira, de Rómulo Castro. Y yo quedé encantada con esa música, las fusiones con los tambores folclóricos. Ahí me fui incluyendo mucho, mucho en la música, que comencé a vivir full de la música y a viajar bastante con ella. A sus 41 años no hay ritmo que se le resista. Su don de gente y talento musical lo han llevado a tocar con los grandes, como el maestro Ruben Blades. Siguiendo los pasos de Ralph Irizarry. Aquí hicimos muchas maquetas para Cristina Aguilera, Marc Anthony, el mismo Carlos Vives, tu Oscar de León, Vicentico de los Fabulosos, Cadillac. Tengo mis propias producciones musicales y mi propio grupo. El grupo se llama el Pindinzón. Es salsa con acordeón lo que hago, ¿no? Entonces es bien bailable y sabroso. Hola amigo, este es Ruben, saludando a la gente de Pindinzón, Ademir Berrocal. Saludos y mucha suerte. Yo me siento muy orgullosa. Nunca olvida su perruño Penonomé y su pueblo jabuito. Agradece a las personas que lo han ayudado y sobre todo a Dios. Ademir en la actualidad divide sus días entre la música, produciendo en su estudio, apoyando a sus amadas bandas de guerra, elabora en el Ministerio de Cultura y es instructor del proyecto Tan Cubo, donde hacen percusión básica con las manos, dirigido a niños en albergues, escuelas y en los centros culturales. Mi vida ha sido muy especial y le doy gracias a Dios por ella, no la cambio por nada. La música nunca se puede parar de estudiar porque si no uno se queda atrás, entonces ahí vamos evolucionando, ¿no? Ademir Berrocal es gente que inspira. Campos. Campos. Ya. Monero. Gracias.